2020. ¿Tendrá algún significado especial? ¿Representará algo en particular? Vamos a hablar con Beatriz Agostino, que es numeróloga y nos va a tratar de ayudar en esto. ¿Cómo le va, Beatriz? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tema es la numerología? Qué atractivo, ¿no? Es algo que es una ciencia milenaria. Es decir, esto está de que el mundo es mundo. Y bueno, después se fue transmitiendo, pero desde los antiguos griegos, de los antiguos persas, de los romanos, de todo. Viene de toda la historia lo que es numerología. Cada uno con sus números, ¿no? Cada uno con sus números, pero el significado en realidad es uno. Es decir, nosotros hicimos todo lo que es la parte de Pitágoras, es la que trabajamos un poco más, pero en realidad los números es algo fantástico. ¿Y el 2020? Sí. ¿Tiene un significado especial? Sí. ¿Qué es el 2020? Mirá, el 2020... En la tómbola es la fiesta. Es la fiesta. Y acá en numerología, es decir, nosotros tenemos que desglosar el número. Es decir, 2020 se nos transforma en un 4. ¿Por qué? Porque en numerología vos tomás del 1 al 9. Se toman las unidades. Después cuando ya tomás 10, es 1, 11, 2. Ah, bien. Salvo que el 11 es un número maestro. ¿Se van sumando los números? Se van sumando los números y venís a un dígito. Ah, bien. O sea, será 2 más 0 o 2 más 0. Exactamente. 2 más 0, 2 más 0 te da un 4. Claro. Entonces, este año va a ser un año, si Dios quiere, el 2020. Es un año donde primero va a estar regido por el emperador. El emperador viene a poner orden. Ah, bien. Es decir, es un año donde las estructuras son muy importantes para todos nosotros. Es decir, tomar conciencia de todo lo que nos va sucediendo. Es decir, no hacer gastos superfluos, así hablándolos en claro, sino tratar de todo que sea armoniosamente. ¿Por qué? Porque el 4, es decir, vos a una mesa la tenés, bueno, podés tener una mesa con una pata, pero en realidad son 4, podés decir, es la estructura. Las estaciones, ¿cuántas son? Cuatro. Cuatro. Entonces, vos, ¿qué es la figura que más usás en geometría? El cuadrado. El cuadrado. Entonces, todo lo que es estructura es el 4. Y este año es un año donde vamos a tener que, va a ser bueno para todos los números en general, unos mejores que los otros. ¿Cómo para cada número? ¿Qué es lo que nosotros tenemos un número? Claro. ¿Todos tenemos un número? Todos tenemos un número. Y no el número de documento, un número de... El día de nacimiento tuyo, el día de nacimiento tuyo, día de nacimiento, mes y año, hace la vibración kármica, lo que vos venís a traer a la Tierra. ¿También es un número de un dígito? Claro, se reduce a un dígito. Que después nosotros lo vamos descomponiendo y vamos tomando el día porque cada día también tiene un significado. Hasta el 31, que después ya nadie más nace porque no hay nadie que nace en un 32. Entonces llegás hasta el 31. Y después de eso tenés la vibración anual. Que eso es lo que yo siempre le remarco a la gente, que no es desde el primero de enero, es desde la fecha de tu cumpleaños. Ah, el año comienza a partir del... De la fecha de tu cumpleaños con el número del año que es el 4. Claro, es lógico eso. Entonces vos vas viendo las diferentes características, qué es lo que va pasando, qué es lo que va sucediendo, qué es lo positivo. Porque en realidad nada es negativo. Lo que pasa es que hay cosas que están mucho más... son más fehacientes, son más concretas. Hay otros números que van un poquito más delatados. Por ejemplo, el que tenga una vibración 1 este año va a ser una vibración que va a tener muchos frutos. Y va muy bien. Está bueno eso, porque me imagino en este momento mucha gente en su casa sacando la cuenta, viendo a ver qué número le corresponde. Exactamente. Yo soy 11 del 1 del 74. ¿Vos sos 11? Claro. Bueno, vos sos un número maestro, por primera medida. ¿Ah, sí? Sí. Eso es bueno. Es buenísimo. 11 del 1 son... 11 y 1 es 3. 11 del 1 es 74. Sí, sí, se suma el número 1900, todo. Sí. Eso es para darte... Yo decía, ¿para qué trajo ese cuaderno? Claro, está sacando los números. Ahí se suma y resta. Y no, porque si no es imposible. Claro, claro. ¿Qué número soy? Vos sabés que sos un número 6. Un número 6. Un número 6. Es decir, la vibración kármica tuya es un 6. ¿Qué es lo que venís a hacer a este mundo? Venís con muchas responsabilidades. Sos una persona que adquiere muchas responsabilidades, adquiere muchos compromisos. Sos buena persona, sos buen amigo. Es decir, el hogar es muy importante para vos. La familia es muy importante para vos. Eso es para todos los 6. No para todos, porque hay que ver. Porque vos al hacer un 11, tenés la vibración del maestro. Es el pequeño maestro que viene con... Bueno, primero, ¿crees que hay otra vida o no? No. ¿Vos crees que es la única? Sí. Bueno, no es la única. Venimos. Venimos de otro lado. Venimos de otro lado. Venimos de varias vidas. Para los que son escépticos, pero para los que estudiamos y trabajamos todo esto. No, lo mío es de ignorancia. No creas que yo... Venimos con... Es decir, en este momento lo que estamos en el mundo, en este mundo, si te digo algo vas a decir, no puede ser. A ver. Son... Estamos en las 700 vidas. 770 vidas, más o menos. Y sí, porque si vamos a la historia de la humanidad... 770 vidas. Y los últimos 7 son, toda la gente que estamos viviendo en este planeta, en este momento, somos esa encarnación. Ah, bien. Entonces vos tenés las almas grupales, que también tienen todo que ver con lo que es la parte numerológica. Mirá que bien, que interesante. Podemos hacer un ejercicio con María, a ver si María nos quiere confesar, porque ella es muy completa, si no sé si quiere decir exactamente cuál es su día y fecha completa de nacimiento. Ay, María. A ver, María. El mío es 12 del 5 de 1982. Mirá. María tiene la creatividad por naturaleza. Ah, no la trae seguido acá, pero... No la trae seguido. A ver. Lo que pasa es que él no la puede ver, pero está siempre. Bueno, María es un 1. Ella siempre va a ir hacia adelante, siempre tiene las puertas abiertas, siempre tiene las posibilidades, porque el número 1 que es lo que hace, marca el camino hacia todos los demás. Es el primero. Es el primero. Y después es una persona muy positiva. Y lo que vos tenés también es la concreción. Vos sos una persona que vas concretando también cosas. Y dígame, por ejemplo, para el 1 o para el 6, ¿cómo será el año 4? Bueno, el 1 para ella va a ser un 5. Ah. El de ella va a ser diferente que vos. Y para mí va a ser un 7. Y para vos va a ser un... Esperá un poitito. Yo soy 6. No, vos sos 3 y 4, un 7. Ajá. Es un año en que vas a tratar de meterte mucho para adentro tuyo. Y la introspección. Exactamente. No vas a estar tan abierto, sino que vas a buscar más el interior tuyo. Vas a empezar a... No sé si lo empezás a sentir o no, pero esa vibración se empieza a sentir un mes antes, un mes después, hasta que nos vamos acomodando. Yo voy a cumplir años ahora, dentro de un poquito. Claro, por eso es lo que estás viendo. Dígame, Beatriz, ¿hay en la numerología, como en la astrología, una carta natal? ¿Cómo se hace? Se hace el estudio numerológico. Ah. Pues el estudio numerológico completo te lleva una hora, una hora y media. ¿Y qué otros datos necesitas? El nombre completo, es decir, nombre y apellido. Ajá. ¿Por qué? Porque el nombre es la vibración tuya. Ajá. Es lo que vos sos. ¿Y las letras también tienen un número? Todas las letras tienen un número. Entonces vos vas sumando todas las letras, vas buscando, te sale el número, ponel un 14, tenés un 5, que es el primer nombre, suponete, y vos después vas viendo letra por letra. Ajá. Y cuando vas a hacer el estudio numerológico, en el primer nombre, porque viste que hay personas que tienen varios nombres, hay uno que tiene uno solo, bueno, en el primer nombre es donde está toda la vida de la persona. ¿Y la numerología permite definir personalidades, pero también anticipar cosas del futuro o no? Sí, permite ver, sí. Ah. Permite ver en qué tránsito de letra vas a estar, porque ¿qué es lo que sucede con las letras y los números? Sí. Tiene la parte positiva, la parte negativa y la parte destructiva. Es decir, viste, somos todos, y normalmente las personas quizás pasamos durante el día en un montón de estadios, porque vos no estás igual a la mañana, no estás igual al mediodía, no estás igual a la noche, de acuerdo a lo que te va pasando. Entonces todo eso está incluido en el nombre tuyo, en el primer nombre. Esa es la vibración interna, lo que vos no mostrás, lo que sabés vos adentro tuyo. Y a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, ¿es importante saber, me voy a, no sé, a mudar un 15 o me voy a una casa que tiene tal número? Exactamente, sí, es muy bueno, es muy importante. Porque vos tenés números que son directos, por ejemplo, el 4, este año. Por eso yo te digo, ¿por qué va a ser tan importante este año para todos nosotros, para la humanidad, porque el año rige para todo el mundo? Es decir, es la estructura, es decir, que hasta nueve años después no vamos a tener la posibilidad de concreción de tan definidas como ahora. Entonces el 4 y el 8 son números que son de concreción y materiales. Después vos tenés los números que son, es decir, los números físicos, los números psíquicos, los números emocionales, los números mentales. Ah, están divididos así. Sí, está todo dividido. Interesante. Entonces vos, nadie es igual al otro, porque no tiene nada que ver, vos vas viendo, por ejemplo, suponete vos sos uno, tomándote a vos, perdón, de 11, el primer dígito tuyo es un 1, vos vas a ir siempre hacia adelante. Si vibras como 11, como lo que hoy te estoy diciendo, a lo mejor te estás enterando que sos el pequeño maestro que tiene mucha sabiduría interna, siempre brillás hacia arriba. Si no, entrás en la dualidad y en las dudas, si trabajás como 2, no como 11. ¿Y las personas pueden consultar por una pareja? Yo digo, ¿cómo me llevaré con un, qué número eras vos? Un 1. Un 1. Claro, sí, tiene mucho que ver, porque si son, por ejemplo, hay parejas que son mentales los dos, alguno tiene que aflojar. ¿Qué números son mentales? El 1 y el 8. Ah. ¿Y yo soy un 4, qué soy? Vos sos... ¿Yo era un 4 o no? No, vos sos un 6. Un 6, me dijo. Un 6. El tuyo es más bien físico, psíquico tuyo. Ah, qué barba. Qué interesante todo, porque la verdad es que uno habla de la numerología muy por encima, muy por arriba, sin tener mucho detalle. Si alguien quiere tener un estudio numerológico, ¿cómo hace? Si quiere tener un estudio numerológico, bueno, me puede contactar, no hay ningún problema. ¿Y por Facebook, así como... Por Face, como el de Agustino. Sí, no tengo problema. Y ahí puede... ¿Una hora le lleva al estudio? Una hora y media casi. Ah. Porque cuando vos empezás a estar adelante, si yo te tuviese con vos en otro ámbito, y estamos, capaz que estamos dos horas hablando. Claro, claro, claro. Porque empiezas a bajar mucha información y vos empezás a ver muchas más cosas. Y yo puedo consultar cosas. Por supuesto. Ah, qué interesante. Aparte, pues tenés los pináculos, tenés los desafíos, tenés las lesiones kármicas, tenés un montón de cosas que vos las vas viendo en un estudio numerológico. Beatriz, la verdad que, Beatriz Agustino, búsquenla así, una clase magistral de numerología, algo bastante conocido mundialmente, pero poco explorado posiblemente por la mayoría, ¿no? Hay que estudiar, evidentemente, para conocer todo esto. Vamos a volver a charlar seguramente para estar más al dando de otros temas, ¿eh? Bueno, un muy buen año. Muchas gracias. Y tomar en cuenta lo que te... El 2020. El 2020 va a ser un muy buen año para ti. Muchas gracias, ¿eh? Conocen. Conocen.